Quiero servir a Tabasco y para ello necesito a los mejores hombres y mujeres, Arturo Núñez. Villahermosa, Tabasco, 31 de octubre de 2012. En un ejercicio de planeación democrática incluyente de todos los sectores, el gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, instaló los grupos de trabajo con miras a la integración en los términos de ley del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, durante la que aseveró que en el firme propósito de servir a Tabasco necesita a los mejores hombres y mujeres. Aquí quiero hacer mi mejor faena. Prosperé en la política nacional muy a mi pesar porque mi propósito era servir a mi Estado y para ello necesito a los mejores tabasqueños, recalcó el mandatario. De esa manera, Arturo Núñez Jiménez inició una labor que deberá concluir el próximo 15 de diciembre con la presentación de un documento rector. Por esto no pretende ser exclusivo, sino que concurra todo el talento de quienes nos ayuden a plantear las directrices de lo que serán las políticas públicas. Manifestó al precisar que los 21 grupos de trabajo reflejan la diversidad y pluralidad, y por lo mismo están integrados por académicos, investigadores, dirigentes empresariales, políticos y ciudadanos con experiencia en el servicio público, así como por la sociedad civil, promotores de la cultura, sectores productivos y organismos colegiados, puntualizó. Al tiempo de presentar a los coordinadores generales de los grupos de trabajo, Daniel Barceló, Andrés Peralta y Fernando Valenzuela. Durante el evento celebrado en conocido hotel de esta capital, al que asistieron representantes de los sectores juvenil y femenil, que también formarán parte de los grupos de trabajo, el gobernador electo aclaró que aquí no están todos los que son, ni son todos los que están. Cabe mencionar que los grupos de trabajo tendrán como fundamento técnico y político su plataforma electoral y el programa de gobierno de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, así como las propuestas emanadas de los 21 foros temáticos efectuados en el marco de la campaña electoral, además de las conclusiones a las que se lleguen en los 21 grupos de trabajo instalados este miércoles. Asimismo, existe otro documento que también será incluido, que es el compromiso que firmó Arturo Núñez como candidato ante las organizaciones empresariales de la entidad, el cual se denomina Agenda para el Desarrollo y el Buen Gobierno, que contiene los planteamientos básicos de ese sector.